Desde que estuvimos en la escuela, Martín fue siempre noble y leal. Sí llegué a creerlo, padre. Qué lástima, hoy que te estoy queriendo, tú te vas. Qué lástima, pensaba que en la vida podría ser. Tu felicidad, culpable soy de haberte dado a ti mi alma y corazón. Qué sabes tú, qué sabes tú, de ese sentimiento tan grande y sublime que existe en la vida que llaman amor. Ay corazón, oh su plasma, ay corazón, olvidaría. Culpable fui de darte mi querer, olvidaré, olvidaré. Las horas felices que pasé soñando haber encontrado en ti mi querer.